Mi nombre es Elizabeth Navarro Huella, yo trabajo con artesanía y mi meta es exportar estos bordados a otros países. Quisiera formar un grupo, mi propio taller para tener telar para tejer esta valleta, quisiera tener estas lanas y hacer un uso de mujeres para exportar a otros lugares que necesitamos de acá a otro lugar.